Música Culiatán, Sinaloa. Pasado de medio día se registró un accidente en la colonia Alameda. Los protagonistas son una pipa de Pemex y un automóvil. Lee también, video. Fuerte incendio en fábrica ubicada en Piggyback Photo, el debate lee también. Agente fue asesinado al intentar detener una riñalos hechos al parecer las dos unidades viajaban en exceso de velocidad pero fue el camión de carga pesada quien se impactó contra el vehículo color blanco donde viajaba una mujer. El golpe fue de lado del piloto, luego del reporte agentes de tránsito y elementos de la Cruz Roja arribaron al lugar del accidente ubicado en la calle Rubí Ignacio Ramírez para realizar el trabajo correspondiente. Foto, el debate al llegar los paramétricos indicaron que la mujer sufrió algunas lesiones pero nada grave. Los dos conductores están en la espera de las aseguranzas para la solución del problema económico. En esta nota, Culiacán Alameda accidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.